¡Suscríbete al canal! 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 Tras ganar el reloj de arena, solo podía pensar en mi hermana. Soy carne de su carne. Compartíamos la misma sangre. Seríamos una familia. Pero ella quería mi muerte. No era su gemela. Era una monstruosidad. Si supiera que usé el poder de crónica para tomar su lugar, estaría horrorizada. Bajo la mirada afectuosa de mis padres, soy la canon del tiempo. Los amigos y el amante de mi hermana me adoran. El nombre de Kitana quedó enterrado en las arenas de la historia. Aún así, no gobernaré para siempre. Toda reina necesita un heredero. Alguien que continúe con mi heredero. Alguien que continúe con mi legado y cumpla mi voluntad durante eones. A diferencia de mi hermana, mi hija me ve con admiración y asombro. Para ella, soy la perfección, no una abominación. Gracias por ver el video.